Vamos de nuevo, ¿por qué? Ay, el jefe. Además, ¿qué horas son? 5 y media. Ah, son 5 y media de la mañana, no creo que haya mucha gente, pero no importa, no importa. Ya dejamos esto grabado, sí. Y apenas llegó la notificación, miren. Apenas llegó la notificación. Ahora sí, ok. Bueno, pues muy buenos días, muy buenos días. Nada más te voy a transmitir, y a ti, jefe. Oye, pues nos encontramos cosas muy interesantes, ¿verdad, Le? Vamos a regresar Ale y yo, que aquí está. Estoy turista. ¿Cuándo regresamos? Regresamos en octubre, porque lo van a abrir un solo día, de 8 de la mañana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, a 4 de la tarde. 5 libras por persona, y vamos a poder entrar a el, está, está horizontal, jefe, está horizontal. Déjenme les digo, que hay muchos cambios de un año para acá. Primero, ya le pusieron ahí un anuncio, como The Ancient Ram Inn, es del siglo XI, siglo X, y lo consideran una de las casas más viejas de esta zona. La más vieja. Pero no está licenciada, no es oficial, pero aquí lo ponen. No, Toño, vamos a regresar el 14, vamos a regresar el 14. Ya tocamos, ¿verdad? Se oyen voces, pero nadie nos contesta. Ahora, les voy a enseñar que la arreglaron, o sea, la pintaron. Volvemos aquí a lo mismo. Aquí dice, miren, este es un anuncio que dice, en la sagrada memoria de John Horne, y una persona desconocida que fue quemada por la iglesia de Roma, el septiembre 27,556, por la libertad de religión. Aquí, ahora, está abierta la cortina. Entonces, podemos ver, voy a tratar de que vean, porque lamentablemente el reflejo, el reflejo, para quienes nos están viendo ahorita, estamos en The Ancient Ram Inn, uno de los, uno de las casas más malditas de Inglaterra. Y les voy a ponerla, espero que, ya tocamos, pero nadie nos abrió, pero ya vimos que en octubre podemos ver, miren, y miren, a ver si logran ver adentro. Está re que morado, oye, es que como que están arreglando, pero no quiero que me vayan a cachar y me vayan a sacar. Se oyó un ruido muy cañón ahí adentro. Me espante, no, no me espanto porque, porque, este, a ver, déjenme ponerlo así. Sino más bien porque nos vayan a descubrir, ¿me entienden? Miren, esta es una de las recámaras que dicen que están, vean, por favor, si se alcanza a ver los muebles, las camas, los muebles, todo. Yo no sé por qué la dejaron abierta, pero bueno, pues si nos regañan, ya ni modo. Se ve un poco de fantasmas en la ventana, pero porque está sucia la ventana. Miren, la pintaron, claro que hay partes aquí que siguen los vidrios igual. Igual, se escuchan voces, pero no se alcanza a ver nada. Miren. Miren. Esto sí es súper exclusivo, ¿eh? Esto ni, no cualquiera lo va a tener, no cualquiera, y eso me da muchísimo gusto. Por lo menos somos la primera página mexicana transmitiendo en vivo por una mexicana desde Inglaterra. Miren, aquí también está abierto, pero no se alcanza a ver. Se ven unas botellas viejas, se ven unas mallas, una rueda, no sé si se alcanza a ver. Pero somos los primeros, eso sí. Ya los que vengan, pues, que les cueste, ¿verdad? Pero miren, ahí está un periódico que dice que han tomado, ahí se alcanza a ver, un fantasma. Como pueden ver, aunque ya pintaron, hay muchas cosas nuevas. Y miren, una de las cosas nuevas que no vimos el año pasado fue esto. Esta placa que dice que este edificio se construyó en el, o sea, la construcción base el siglo XIII, pero ya esta parte, perdón, el siglo X y esta parte el siglo XIII. Miren, 1620. Ahora, aquí dice, aquí dice, aquí dice, el fantasma de una mujer muy anciana aparece aquí y mueve todo desde la puerta hasta el terreno que se ve atrás. Lo he visto por mí mismo, mis hijas y otros. Esta es una nota que está aquí y que me imagino que lo puso el dueño de esta propiedad. Ahora, miren, dice, The Ancient Ram Inn abre para el 2019, abrió el 27 de julio, abrió el 17 de agosto y abre nuevamente el 26 de octubre y dice, adultos, 5 libras. Así que vamos a venir y vamos a entrar como, que sí, que sí, que no, que cómo, que no. Requieren voluntarios también. Voy a tratar de que Ale se vuelva voluntaria. Y dice que abren, ¿dónde dice? ¿A qué horas abren, Ale? Ah, de 11 a 4 de la tarde. De 11 a 4 de la tarde. Así que ese día me voy a venir, pero en fa, tempranito, Ale se va a tener que venir conmigo porque no te puedes perder una cosa así. Y, déjenme, permítanme, déjenme, no he leído mensajes porque yo les tenía que enseñar esto padricísimo. Este, qué elegante, dice, que qué elegante andas. Hola, Ara. Dice, dile al viejo de la imagen. Dice Claudia Valentino, excelente, se mira muy lindo. Hola, José Navarro, Antonio López. Ahí se ve, ahí se ve. Es que se oyó un trancazo. Luego van a ver si pueden escuchar la repetición y se oyó un trancazo. Ahora, vamos a ponernos donde igual estuvimos haciendo la transmisión. Esa vez están las mismas rejas. No me quiero acercar mucho porque tienen cámara y obviamente, pues no quiero salir ahí para que luego me digan que no puedo. La ventana. Híjole. Déjenme decirles, ahorita voy a tratar de acercar la imagen. Me voy a sentar aquí, total. Si me caigo, esta es la parte de atrás. Ahora, les voy a enseñar. Voy a hacer en grande. Y me imagino que es esa la ventana que estábamos hablando de que ahí se ve una cosa rara. Como una gárgola, una cosa así. Ahorita que estamos muy, con el zoom muy grande, quiero que vean que la ventana de la izquierda, que es creo que donde se ve la gárgola que pudo captar este Toño al ver la repetición, no han cambiado los vidrios, o sea, son, siguen siendo, eh, ahorita vamos. Este, no han cambiado las ventanas, sigue siendo las mismas. Y se ven cosas, simplemente como unas maderas, como unas vasijas. De este lado, de este lado, se ven, se ve un barco. Ah, está abierta una puerta, a ver si no nos corren. A ver si no nos corren. Ahorita les voy a preguntar. Ay, se me hace que lo que ustedes están viendo, y esto es exclusivísimo, eh, es el dueño de la casa. Es el dueño de la casa. Ale, Ale, es el dueño de la casa. Inge Su, transmisión exclusiva de esto. Yo no sé si es la hija, pero ahorita me voy a atrever a preguntar, me da pena, porque... Ahí está, miren, él es el dueño, aparentemente, eh, no podemos asegurar, porque están como que todavía haciendo como construcciones. A lo mejor no es porque, miren, se están tomando selfies, o a lo mejor sí. Ching, eso. Ay, perdón, 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 perdón. Sí, es como que pareciera que es el señor. Sí, 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 me saluda, me ando aventando. Bueno, es que no sabemos. Estoy tratando de escuchar qué dicen. Porque a lo mejor es otra, este otro grupo, ¿no? O a lo mejor los que están manejando las cosas en la noche. Esto sí es una súper exclusiva. Nada más que no me quiero meter así tan cañón, porque aquí son muy de respetarse, ¿me entienden? Entonces, sí, pero no se preocupen. El 5 de octubre voy a estar aquí, con Alejandra o sin Alejandra. Yo espero que me acompañe Alejandra, porque vamos a poder entrar y hacer el recorrido de día, pero no importa. Entonces, yo creo que hicieron muy bien en hacer esta apertura. Voy a irme al zoom más hacia abajo. Miren, no quiero entrar porque dice que hay cámaras CCTV y por ser propiedad privada están grabando. Pero si él se llega a acercar y me hace alguna ceñita, le ando llegando, ¿eh? Le ando llegando. Entonces, este... Ay, ahí viene. Me voy a hacer la wave, voy a hacer así como que... Qué padrísimo, de verdad. Sí es el señor, que es el dueño. ¿Cuándo es 12? Ah, bueno, el día que sea vamos a estar aquí. No te preocupes. Un día, yo vine aquí y mi papá estaba a dormir en la casa de Spikes House, en el bosque. Y todo el shopping se volviendo en las ruedas. Y todo el mundo se volvía a ver. Y me dejó el café en su cama. Hola. Hola. No es un problema si tomo algunas fotos. No. No. Ah, otra vez. ¿Puedo preguntarte una pregunta, por favor? Espera un minuto. Ah, sí, sí, perdón. Ven, les dije que sí. O sea, no puedes hacer una pregunta porque la vieja pesada... Ah, es que la vieja vino a visitarlo. Ay, qué viejas tan pesaditas. Por eso los ingleses no les gusta casarse con inglesas. Porque son bien mamertos. O sea, me dijo que no. Ah, no, ella es la dueña y el señor no es el dueño. Ya lo vi. Ella es la dueña de... Entonces, ella es la hija del dueño. Bueno, ustedes disculparán que estemos aquí como pensando, haciendo, diciendo. Entonces, este... Bueno, pensábamos que era el señor porque ella era la que le estaba tomando las fotos. Pero resulta que no. Entonces, este... Bueno, pero se portó sangrona. No sé si me lo va a permitir. Hola. Me siento... No, no, no. No, no. Me siento disculparme. Me siento disculparme. Me siento disculparme. Bueno, yo soy de México. Hola. No sé si me siento disculparme. No, no sé si me siento disculparme.